... Ahora sí, vamos a llamar a las participantes, las vamos a ver en bikini, y donde va a ser realmente el punto más difícil, ¿no? Pero vamos a ver el trabajo que han realizado en Clínica Abril durante unos meses para tener el cuerpo perfecto y puedan realmente presentar a nuestro país en un concurso internacional como es Miss Universo 2014. Muy bien, Carolina, un momento, una prueba de fuego. Las chicas en traje de baño, fuerte el aplauso, y como lo dijo mi compañera, todas preparadas en Clínica Abril. Participante número uno, Lorena Rossi. 88, 63, 90. 1, 72, 23 años. Participante número dos, Cecilia Ortega. 90, 61, 91. 1, 73, 23 años. 1, 73, 23 años. 1, 73, 23 años. Participante número tres, Serrana Silva. 89, 60, 92. 1, 77, 22 años. 1, 77, 22 años. 1, 78, 23, 23, 23, 23, 23, 23, 24, 24, 25, 25, 25, 25, 25, 26, 26, 27, 27, 28, 28, 28, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 30, 29, 30, 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 30 Participante número 5, Natalia Pazos. 85, 58, 90. 1,65. 20 años. Participante número 6, Leticia Moreira. 90, 63, 92. 1,70. 23 años. Participante número 7, Camila Techera. 85, 62, 83. 1,70. 21 años. Participante número 8, Romina Fernández. 85, 70, 97. 181, 20 años. Participante número 9, Victoria García. 85, 60, 85. 1,77. 22 años. Participante número 10, Estefanía Techera. 88, 62, 90. 1,72. 1,72. 19 años. ¡Oh, oh, oh! Come with me tonight. Oh, oh, oh! Come with me tonight. Come with me tonight. Participante número 11, Joana Rivas. 8 entsdy. 8, США. 88, 6%, 63, 94. www.1950. 1,74. 23 años. Teenzy. 19. Participante número 12, Agustina Barreiro. 90, 70, 92. 1,70, 20 años. Participante número 13, Gianna Muniz. 88, 64, 92. 1,79. 19 años. Participante número 14, Eugenia Gallegos. 84, 63, 94. 1,70, 22 años. Y participante número 15, Florencia Méndez. 85, 63, 90. 1,70, 24, 21 años. 1,70, 21 años. 1,70, 21 años. 1,70, 21 años. 2,70, 22 años. 1,70, 21, 22. Gracias por ver el video.